que muchas cosas han cambiado que no son como tradicionalmente se hacían antes y quisiera por favor que nosotros habláramos de eso de las cosas que han cambiado que no son igual que como eran antes tan inocente es tan hermoso por ejemplo las serenatas ante una serenata se podía y a la hora exacta los músicos no movían ron ya los de ahora hay que quitárselo a la patrulla de la dnsd para que te den un chance para tu poder cumplir con una serenata que ya estaba paga y ellos bebiendo por la nariz la última vez que yo vi una serenata los instrumentos que dejaron en la casa de la muchacha y ellos no se van a esa hora con eso en la mano yo vivo por allá que fue una serenata y pidió dormir el músico pidió que él vivía muy lejos antes tú sabes ha cambiado mucho por ejemplo la patrulla de la policía ante una patrulla de la policía se te acercaba y primero el respeto retremos si tú te pegaba a la pared a mí una patrulla de policía yo andaba buscando una una locación en la afirmación de la película de hora de casi fiel y me perdí cosa normal en mí me perdí y una patrulla policía como me vio con el celular me paró para reclamarme que no podía conducir con el celular hermano yo le dije pues aprovechen y llévenme donde yo voy porque yo estoy perdido y la patrulla fue que me llevó porque tú eres manolo azul ahora por ejemplo una gente se le queda el carro y como tú le decía una mediante que te empujara no a un tráfico tráfico caco negro como tú le decía un tráfico de que ayúdeme no y tenía que sacar fuerza donde no tenía antes que él se molestara sí y te diera tu gangorra porque antes te decía ven acá y de todos los sitios del mundo te eligió vete para quedarse como que no te quedaba donde tú le dijera pero mira eso que tú dices la patrulla es muy cierto porque antes tú veías una patrulla que reducía velocidad frente a ti y tú buscaba la pared más cercana para levantar la mano ahora tú ve la patrulla que viene y tú mira para la dices donde habrá un culmado abierto a comprar más citas y refrescos estamos hablando señores de las cosas que han cambiado hay cosas que han cambiado antes tú le regalaba una flor a una mujer pero 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 era algo romántico un gesto ahora si no es un ramo de flores grandes y se mira con lo que vino no y ella te pregunta no había apoyo no quiero disparate no me salga a mí con disparate que cumplo años a mí tiene que venirme con algo bacán y me va a regalar el micrófono del distinguido dele una sola flor no se sube a una sola flor porque por lo regular eso es símbolo de que a una que está buena les regalaron un ramo un tipo que no le gusta y ella va a oficina por oficina y la riega de a una en una mira esta como se ríe tú sabes también mira antes antes realmente miran que han cambiado las cosas la novia o los novios la novia no se le sentaba en la piel la noche ni le daba hambre no ella le daba vergüenza es verdad ella regaba que tenía hambre tú oseaba frente a la casa buena noche y tú escuchaba el plato en la cocina y ella con la mano atrás limpia los nervosos es verdad antes la novia no reconocía que le daba hambre que tenía hambre no ni se iban de risor los novios no porque lo que pasa que ahora ante los novios el novio iba al campo de ella a visitarle a lo mandaba a dormir para otro pueblo es verdad para ver a cabo de años la que uno iba era cumplir que tú ibas antes antes la gente ahí vi pedía la mano la sabía un esquema donde la mujer llegaba señorita al matrimonio y eso se respetaba ahora no tanto está igual está igual como fue tu proceso cosas que han cambiado antes le ponían un al primito de ella en la sala juega ahí para que para que le dé un chequerao a ellos ahora la abuela de la primera que lo que a muchachos ven para acá que deje a estado gente sola se quieren divertir a nadie por favor ven acá ya le dieron para los números a la vida se necesitan su espacio antes antes una joven se quedaba con un joven porque era un caballero la respetaba la trataba con mucho respeto y ya lo admiraba ahora ya lo bota por palomo no está de nada el tipo el tipo no le llegaba a los códigos y tuve que salir era muy estricto antes la mujer se quejaba porque ella se montaba en su carro y yo sorpresa cuando él se detenía no bajaba él y le abría el vehículo esa era la queja de ella antes le faltó caballerosidad no me abrió la puerta del vehículo ahora ya se monta en la cola de un motor dice con pedrito no te monta que en lo calibra antes por ejemplo ninguna mujer en una fiesta bailaba con un hombre que no conocía no hoy tuve no tú no podía bailar en una fiesta con un hombre que tú no conocía y ella no había con ella andaba con su papá con sus hermanos y había que pedir permiso para bailar al papá y los hermanos primero ahora los hermanos promueve piden jumbo el hermano le dice a ella mera ahí llegó julito a nueva york ella a tu diligencia el hermano le dice mira está bailando mucho y no está llegando a beber el papá te miraba te miraba y ya no te tenía que decir media palabra con mirarte tú te callaba te tranquilizaba y te sentaba ahora tú mira los niños le dice tres cosas y te responden me dijo que no se le puede hablar mal como tú le decía a doña fefa la mamá mía la psicóloga psicóloga el diablo era psicóloga era una chancleta era una cosa un cucharón el aeropuerto de las américas de una sala de pelas que ella vivía que carmen viviente en eeuu por muchos años y ya como allá no se le puede a los muchachos ya salió anotando ella se iba anotando uno el otro cuando llegaba aquí en el aeropuerto le entraba antes por ejemplo se daba el caso que los padres estaban hablando llegaba un adulto a hablar y uno sin que le dijera se paraba y uno se alejaba hay un muchacho forma parte y da su opinión le contradice el papá papá qué pasa ningún ningún y el papá le pide excusa no mano lo que pasa es que estamos hablando tú sabes yo pues habladora y hablando embuste ahí la que pasa bacano a mí cuando se ha comido camarones la madre diciendo a la comadre de ella y no 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 es que en realidad esos muebles no me gustaron y el niño mentira se nos llevó a la poblería vámonos con el público por favor para que nos hablen de las cosas que han cambiado llámanos ahora 809-472-449-41888-308-2711 para opinar y compartir con nosotros cuál es el tema manolo estamos hablando de las cosas que han cambiado han cambiado muchas cosas y quisiéramos por favor que ustedes nos hablen de cómo han cambiado las cosas esas cosas que han cambiado así mismo antes antes por ejemplo a las niñas les gustaba esos vestidos así de bizcocho no sabes cuáles son y los zapatos de florecita ahora dedique unos croquis como es y unos pantalones tubito pegadito no tubito pegado sí sí mañanero buenos días de orlando florida hey bien eso es bueno adelante hermano tú sabes que antes el tú decirle a una mujer lazy por no ponerle otro nombre pero no pensa a ella misma se dice así un orgullo sí es verdad ella misma se llama la más lazy hey es verdad un hombre no se lo puede decir si ella se encanta ay sí yo soy la más lazy mañanero buen día ande la mujer no se atrevía a pedirte un peso ahora lo primero es que sale la primera salida de faltan mil para pagar la casa verdad la mujer antes no pedía dinero ni te lo aceptaba la mujer no pedía dinero pero la mujer ahora pide dinero no pero no se ofende cuando tú le das la de antes sí pero pero sí había mujeres que terminaban amores porque porque la mujer aceptaba cosas sublimes incluso la mujer te decía antes tú me estás comprando a mí sí que tú piensas que yo soy y había regalos que los papás los devolvían sí teníamos un límite los regalos no pero no pero antes si te daban un regalo tú tenías que explicar de dónde salía eso sí y ahora te dicen ah pero ni un regalo pero pero ni un regalo no la invitada anda perdida tenemos una invitada que anda perdida no ella no venía para acá sí ella vino y se parqueó aquí fue no ahí sí esa era sí sí ay dios ya dio síntomas eso eso es parte del problema mayanero buen día bueno adelante hermano las cosas que han cambiado bueno antes a mí una vecina me daba una pela y yo me secaba la lágrima antes de llegar a ver mi mamá para que no me dieran de nuevo ahora un vecino te da una pela y el papá tú y yo sabes con un machete ponte vecino es verdad es verdad ya no lo vimos óyeme antes para un hombre considerarlo serio tenía que tener bigote sí el hombre ahora está en camisa y usar usar franela y chacabana sí camisa los domingos sí exactamente sí había que ver ay esos zapatos y había que estar si tú era si tú era menor de edad a ti te cambiaban era con pantalones cortos sí y media y media y tu media y usaban polvo los niños antes te ponían talco antes te ponían talco antes el fume para los niños era el talco sí y antes uno se dejaba su área así baldía sí natural como los chinos tú te ponías ropa de ejercicio para ir al gimnasio solamente ahora tú te ponías ropa de ejercicio y te pasa el día en la calle para gimnasio y bata de discotecas normal para hacer ejercicio sí mañanero buenos días buenos días mañanero buen día hermano las cosas que han cambiado díganos antes en los tiempos que yo venía creciendo le decían a los infieles decían por news por luces ahora le dicen crazy design ay dios mío tuviste el tema que planteamos esta mañana mañanero buenos días y qué es lo que está pasando buen día bueno ya que me pasa antes yo comencé a 200 pero yo me he puesto más pariguayo con la edad ¿cómo así? sí porque mira antes yo no hablaba a un sitio y me decían ¿y para qué tú doblas para ahí? no porque tenemos que convencer en privado tú y yo tú sabes entonces ahora es lo contrario yo le invito y le digo no que vamos para venir a España a sentar un rato es que tenemos que hablar ciertas cosas y ahí no vamos a poder hablar ya la vaina ha cambiado además hay veces mira hay mujeres ya yo creo que en este tiempo que le preguntan a la franca el tipo vamos a salir y le dicen ¿qué tú quieres? habla claro no o sea ya en estos tiempos el hombre el que gaguea mira Manolo no 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 es que tú quieres para yo saber si me da tiempo Manolo para yo saber si voy al salón o no tú no tienes cual duen que yo soy suelo sí es verdad habla claro habla claro que es lo que tú quieres o le preguntan si quieren amor o diversión aunque tú no lo creas lo que está de moda es la primera cita con Patay Pellico ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo de moda? dígase sí dígase que ya se conocen por las redes hablan y el primer día que se juntan es a la garata con puño tú sientes que hay confianza ya cuando tú le invitas a cenar cuando tú le invitas a cenar es porque ya hay confianza sí 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 ya eso también porque se gustan de verdad y que mira me invito que ya eso lo dejo y que de cena para que ella adivine y eso no se utiliza es que ya si los likes macharon ay no nada un like un like dos likes dos likes tres likes son novios ya los comentarios los queremos ya ya es un compromiso formal hay gente que arranca que empiezan los amores por las redes ¿qué? pues el mundo comienza por las redes por ahí si coinciden ya el mundo es matemático ajá ¿cómo es eso? un like otro like dos likes dos likes de ella ¿pero tú andas echando los likes? no pero normal el de las que te gusta sí normal yo digo likes si tú le das tres likes a tres fotos y ella coge para tu muro y le das like a tres fotos ¿ya hablaron? ya ¿y qué más queda? ¿verdad? ahora se habla hasta con emojis claro con emojis esa sesión hay que retomarla pero un like esa sesión hay que retomarla recuerda que el like no es casual cuando a un tipo a tú le gusta lo primero que hace es que va a poner una foto para abajo vieja para que tú sepas que él se metió a tu muro y escalvó para atrás y para atrás y le dio no a la reciente pero la reciente no tiene gracia cuando tú ves eso si el tipo te gusta tú dices ah pues así tú coges para su muro y le das para el medio agosto sí ah pero tú tienes que hacer un libro no exactamente y si a ti no te gusta el hombre tú le das un like al que él tiene con su esposa sí es un aviso con la familia y ahí ya no te das más like mañanero buenos días las cosas que han cambiado saludos muchachos desde Conérico de nuevo muy bien adelante hermano oye yo me acuerdo que cuando uno cuando uno era un muchacho que uno quería de que ponese roca haciendo ejercicio el mejor consejo era oye 30 minutos antes métete un huevo crudo y empieza a correr la manzana entera ahora es ya tú sabes de 600 polvos que proteína y todo eso normal ahora es químico van y químico viene oye tú me pones un oyente de Nueva York dice ella Manolo antes se pedía la mano más sin embargo yo le di dos noticias juntas a mi papá ¿cuál es ¿cuál es noticia? ¿cómo así? tengo un gallo de casada y tres meses de embarazo dime rápido ¿cuál te gusta? ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? al papá amigo oye lo que hay bacano oye lo que hay tengo la pura te voy a montar oye que lo que es ¿cuál tú quieres primero? te voy a tu luz y él me pare y dijo oh wow te tengo dos noticias te voy a ¿cuál tú quieres primero? dice la mala o la buena o no las dos son malas las dos son malas las dos son malas tú eliges y ahí paraste seguimos